No tenemos de nada, nada más que las hierbas azules de esas, que no nos van a valer pano. Pero voy a tosir, se reduce, no hace falta una verde. Pues el zombi se sigue vivo, con su puta cariño. Nada de buenos sitios por los que todavía no me he ido. Hola, zombi feo. Ah, mira, por aquí sí que he venido, porque a ese le pegué un tiro en la pata. Y por aquí... ¡Mórete! Si es que ni siquiera tengo más. Está bien esto de no tener balas. Por aquí no es. ¡Qué bonito! No tengo más una mierda, a nada que me encuentre un bicho. Estoy muertísimo. Bueno, muertísimo, ¿sabes? En plan... No tengo ninguna posibilidad. Por aquí no había venido yo. Ah, sí, antes. Por aquí sí que me he asustado. Pues ya tú me dirás. Ah, no te propuso. Ah, mira tu danza. ¡Qué asqueto! Encima de eso, que sigue medio vivo, ¿sabes? Después de haberlo matado. Tú verás. Ya puedes correr. Es correr, si es que no corre. Ahí, ahí. No, pasa para adentro. Chabalote. Casi. Vale. Es compelled a su situación. Tó40s. Tó40s. Vale, va a hablar de pistola. Se va a levantar, porque es que aquí como todo el mundo se levanta. Voy a ir de película, vale. Oh, reñanera. El juego es más perfecto. Bueno, tú no te levantes, ¿eh? Si ya sabía yo. Esa dilla de peña. ¿Ya? ¡Joder! Pesadilla, tronco. Por esa mierda ahí. Por eso, es más bueno. Vale. Este hay que mezclarlo con esto. Y salen balas de escopeta. Precioso. Te vas a morir. Gracias. No se nega ahí por ahí. No, 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 no. Ahora tengo que volver. ¡Qué perezo! A ver, el juego tampoco vamos tan bien. Si es que tenemos seis balas de escopeta, ¿eh? Con seis balas de escopeta pueden matar a casi cualquier bicho. Pero tampoco es tanto. Vale, pues por allá no hay nada más. Así que me llevo esta pieza. No hay nada en serio. 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 Son, a ver, las importantes que se van para algo. Con la S, la Z. Voy a hacer una foto. Es que es ahí. ese bueno ¿Esto qué es? Una genial de esto, ahí. Ni a dónde voy, eso es... Estaría bien saber a dónde voy. No, amigo. Ah, ya sé. Sí. Ah, pero no lo tengo aquí. Y... Cago en... Qué toda la mierda eso. Cago en... La leche. Sí. Qué. 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 Cago en el spooky. Qué. Qué. Sí. Dios mío, te vas a caer. Aquí me he ido muerto. A ver si lo hago para volver al sitio ese, macho. Es una máquina de estas de escribir. Perfecto. Vale, si me da igual si yo todavía no pretendo venir, ya sé dónde estoy. Vais a donde vayas, siempre acabas en la fucking comisaría de mierda, ¿eh? No, 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 no. Es con esta, ¿no? Pero no es con esta. Es con esta. Hostia, si lo he ocupado. ¿Tú quieres ser like me? Vamos a hacer la movida esta del ajedrez doméstico este. ganar lo que yo quería que era. Oh, pero digo yo que igualmente podré volver, ¿no? ¿Tú quieres darme fin? Oh, qué bien. Nada, ¿podréis otra vez ahí, por favor? Gracias. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. No se va a levantar ninguno. Siempre se levanta todo hijo de vecino. ¿Te mueres, por favor? No se va a levantar. Olé. Es que además aquí hay como mazo pasillos, ¿no? Canal inferior, esto no se van de pollas, ¿no? No se van a dar a ningún lado. Bueno, que la única salida que hay es esto. Por aquí, mi ojo. No hay. No hay. Bueno. No hay, no hay. No hay. T Pause. Begueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueu Rafaco. Que, ¿verdad? ¿No hay que seguirme aquí? VATORASAN, que quizá. Seguire,WAVEguisme sendiri. Yochenko se la dejo Y yo por aquí Oye, por aquí ya he venido Amigo, vale Es un plasta, colega Espera, dice el tiro solo para que te calles Mira, me change Bueno, estaba a empezar, se puede tirar Y lo demás, pues aquí está Vale Ya llego, Eida Pero aquí no se puede revelar Esa mierda, ¿no? Vale Pues ahí quiero yo esto Con vinero, con esto Perfecto Ahora me lo tomo, ahora me lo tomo Ahora sí se va a ver pelea Me voy a guardar esa mierda Ahora me aguanto, ya peleo Y ya está, hombre Mierda Necesito electricidad Necesitas electricidad No, yo que sé Lo que tiene que ser aquí Yo le he dado ahí un poco a todo Joder, qué susto, tú ¿Vale, cuándo vas a salir ahora? Puto bicho, asqueroso Pues ya no tenemos balas ¿Está vivo? Por eso parece Que por el momento lo que es bien Ya puedes correr Ya puedes correr Me he dado Me da, hostia Me ha dado Muevete No, hombre, no Lo he hecho a tomar, tío Ahí va, las de estas Tenía que ser que el pibe esté aquí Ya te tengo Bueno, 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 bueno Joder, que fuerza tiene el bicho, eh Hostia, que va el rollo ya Dale A pa' churrarse pa' abajo Eh, cuenta que coñazo más va, hijo Esperemos que sea la última vez Pues no estaría mal Nosotros de cara tener una bala, pues no Puto bicho vivo de las huevas Porcillo Pobrecilla Pobrecilla Puedo yo sola Solo relájate Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No te rayes Que el lío en Kennedy es un máquina Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Estos dos A ver si luego van a acabar ahí, liado Apóyate No te pases, novato Vale Ten cuidado ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Sí Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Sí, señora No sabremos, dejó balas o algo de eso Ah, no No, recordad Este juego no tiene de esas cosas Vaya tela El tranvía nos llevará a Annette Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cogí En fin, ya casi llegamos Van los dos reventados, en verdad, eh Bueno, si la cojo no pasa nada ya, ¿no? Vale, vale Realmente la guardo De estas me llevo una Buena Bueno ¿Qué tal el hombro? Peor de lo que parece. Jajaja. Esta pistola tiene que mandar. Esto es como una especie de Magnum, ¿no? O algo así. Nunca se sabe. Tranvía con destino a Nest. No salga hasta el destino final. Hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon. ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. Y si necesitas ayuda. ¡Oh, igual! Toma ya, chaval. Cuestaos... Les va la marcha, eh. No te preocupes. Debo llegar al final. Y quiero volver a verte. Aunque bueno, pensando en que te vas a morir pronto, pues seguramente... Yo me pondría a echar un polvo en el tren ese. Total. Ve. Por favor, no queda tiempo. Lo necesitarás. Vale. Leon. Leon. Cuento contigo. Lo sé. Bueno. Unas escaleras que no valen para nada, ¿no? Aquí tampoco hay una puta mierda. En plan... Una puta mierda. Y tenemos una bala para enfrentarnos a los malos. Tinta. Genial. No tenemos ni vida Por lo que yo decía, pinta genial Sí, para verlo